Por mi Dios, agitando paletos te vi, cadencia baila, bailoso perdido. Agitando paletos te vi, cadencia baila, bailoso perdido. Me fui, diciendo yo, que tienes años que logran lo que eres. Agitando paletos te vi, siguiendo también mi pecho a ti. Agitando paletos te vi, siguiendo también mi pecho a ti. Yo me iré, tú verás, yo te llevaré mi rango social de grana. Agitando paletos te vi, cadencia baila, bailando paletos te vi, cadencia baila, bailando paletos te vi, cadencia baila.